Hola gente de todo el youtube, ¿cómo andan? ¿Síganme loco? ¿Y por qué hago así? Bienvenidos a la parte número 2 de Chatrulet Muchas personas, va muchas personas, una persona dijo que yo le decía grosso a todo el mundo Por eso, ahora son todos capos, ¿ok? Empecemos Re que nada que ver A ver, a ver, a ver Este es de Irak Uy, sí, tienen media pinta de terrorista Como siempre nadie quiere hablar conmigo, male, spanish, spain, english, valencian Pero me cago en voz vieja, loco, que alguien me hable, o sea, no soy antisocial Este es de... Brasil Oh, hoy Ah, pará, habla español, hola Aloha, hello Contesta, no, no, no Y si mejor que te hayas ido, porque con ese físico me... Federación rusa Oh, bien bueno Hola, hola Viva la Barça Barcelona Esta no Touch, touch de guitarra, por favor Play guitarra, por favor Play guitarra, por favor Don't Touch Touch Play guitarra, por favor 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 Y a la mierda, jaja, arre Hi, Germany Hello, ah, fuck you, en serio Se van todas a mierda Colombia, hola Buenas ¿Qué onda? Buenas, ¿cómo andan? No quiero No se escucha ¿Cómo que no se escucha? Con Bonnie Chicas, chicas ¿Les puedo decir algo? ¿Les puedo decir algo? ¿Ustedes conocen ¿Ustedes conocen Algunos de los vagos Eso que están en Youtube Que hacen videos del chat roulette y toda esa mierda? ¿Vos sí? ¿Vos sí? Bueno ¿Te aclaro? No, no, pero digamos ¿Los ves a los videos? ¿Pero ves los videos y todo eso? Sí, claro Bueno Bueno, en este momento yo estoy grabando O sea, vas a salir en un video O sea, van a salir en un video No, 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 che, che Pará, 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 pará Eh, no, no Mirá que yo vine diciendo que nadie quería hablar conmigo porque todos me skipean Pero No, no sé O sea No pasa nada O sea, no sé ni siquiera quién son Ni te presentaste Ni nada No, no, no pasa nada No va a haber ningún problema No se escondan, che Yo sé que soy feo Pero tampoco la pavada Ok Ok, se fueron todas, loco Me dejaron retirado No quieren salir en un video Qué malas que son Bueno, hagamos una cosa No, no, te dejamos ir a uno Hagamos una cosa, hagamos una cosa Yo les paso El link de mi canal Y ustedes Después de unos Diez minutos Por ahí Van a ver ahí Y van a ver la segunda parte Digamos, del charrule Y van a salir ustedes No, háblenme de a una Che, que no entiendo No entendí Hablen de a una Sí, van a salir Pero por favor Muéstrense Muéstrense a la cámara Porque si no No las va a ver nadie Che, no se preocupen Nadie va a dar opiniones Sobre ustedes Nadie va a dar opiniones Negativas sobre ustedes Nadie va a decir Eh, mirá Esta es fea Eh, mirá Esta es esto Nadie va a decir eso Bueno Chicas Las dejo Porque voy a seguir buscando Boludos O sea A ver Boludos acá en el charrule Ustedes no Ustedes no Ustedes hasta ahora Genial Las dejo Y ustedes después de unos 10 minutos Revisen esa dirección que les mandé Y van a aparecer Dale Nos vemos Qué buena onda las chicas Arre Y seguimos en la búsqueda de alguien Por Dios Qué cara fiera Seguimos en la búsqueda de alguien Que no me da pelota Brasil Este se parece un toque a Germán Hello Do you speak English? Me no speak Americano She's the ether New York World wannabe Ok Este no habla inglés Así que la mierda Italia Italiano Solo habla italiano Yo no sé italiano No sé italiane Arre Este tiene pinta de ser Justin Bieber Arre que no Este es de Brasil Oh por Dios Me vas a acordar a mí en 30 años Arre 18 Italia English Hello Hello Hi What's up men No contesta Demasiada facha para mí Arre Denmark ¿Dónde mierda queda eso? Norway Yeah nigga Ah se fue hijo de puta Venezuela Snapchat Mail Hola Buenas Loco Hijo de puta Que alguien me hable che No soy antisocial Estados Unidos ¿Está bien con el servicio? Yes Si está todo bien con el servicio Loco que alguien me hable Cyprus Capaz que quiso escribir Citrus Y no le salió A ver a ver a ver Warfare ¿Dónde mierda? Ah no esa era la película Re boludo Singapur Hello I'm happy to talk to Enion If I'm not here You might add me on Skype Ah tiene Skype el logo Ah hijo de puta Muy trabado para mí No Mucho físico Italia No tiene cámara Pero váyanse a la mierda Sigo 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 Entre Entre La primera parte Y la segunda Lo mejor que apareció hasta ahora Fueron esas chicas Que fueron re buena onda Este es Justin Es Justin este Es Justin Bieber No no es Justin Ok Hay un nigga entre nosotros Y se va Mejor Argentina Eh loco Ah era argentino ese Looking for a partner Ah vieja No te lo puedo creer Sigo insistiendo Entre La parte 1 Y esta Lo mejor que aparecieron Fueron las chicas de buena onda Y no aparece nadie No aparece nadie No aparece nadie Me impaciento loco Llevo 8 minutos Y lo único interesante Que encontré Fueron esas chicas Sweetland Este es de Suiza Ni Ah será posible En serio No aparece nadie Boludo La puta madre Francia Cordo Hijo de puta Arre Looking for a partner Ese que 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 Vieja Aparecen de todo lado Y no El arte es una visión De vida Ah No te lo puedo creer Que tierno Arre United Kingdom Flaco Estás en bola No te vas a pajear Enfrente mío No te vas a masturbar Enfrente mío Este menos Por favor Este es de Jordan I want to Bah Pero dejame ver Hijo de puta Estados Unidos Uh Hello What's up Man ¿Qué hace esa cara Pelotudo de mierda A mí nadie me hace cara La concha de tu madre Joder Mil puta A mí nadie me hace cara Te voy a romper la cabeza Ese tenía ganas Ese estaba como que Ah Me quiero suicidar Algún día lo haré Voy a buscar una pistola O me voy a colgar Me voy a ahorcar Tiene una cara De que se quiere matar El loco Pobrecito Oh my god What the fuck Is this sound Wow Me gusta I like Your ace Si No No la verdad Que no La verdad Que Mucho ruido Todo bien Hermosa la piba Lindos ojos Pero mucho ruido Este flaco Tira facha Por todo lado Este flaco Tira facha Por todo lado Este flaco Tira una moto Hijo de puta Este tiene cara De ser un boludo A pedales Ucrania Que mierda fue eso Looking for a partner Looking for a partner Looking for a partner Está aburrido Esto En serio No aparece nadie Turquía Pantalla oscura Váyanse a la mierda Loco Que aparezca alguien Interesante No sé En el video anterior Pareció Corea República De Era un chino Nerd Y me lo perdí No aparece nadie Interesante En serio En la parte Uno Que se apareció Boludo Ese tenía cara De homosexual De una Ese tenía cara De Me recagué Vieja Que cagazo Que me pegó Hijo de puta Tigre de mierda Anda sabe que mierda Eso es italiano Encima Pero anda Que cagazo Que me pegué Vieja En serio Que tigre de mierda Y looking for a partner Looking for a partner Looking Slovenia Hello What's up Looking for a partner Hello What the hell Nothing special Ok How are you What's your name What's your name Sanja Ok My name is Tommy Or Thomas Wait a second Ok I need to get a microphone Ok Ok No, no, no. y 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 What the fuck? Do you like pink? I'm black Oh No, please Okay, check this out Check this channel Here My English is so bad Check this channel and 10 minutes and you're here God, my English is so bad Yes Okay, Sanja Nice to meet you Oh my god, my English is so bad Please Wait It's not Sanja Um, how is this? It's Sanja 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 Sanja? Yes, okay Okay Okay, just Sanja Okay, in Argentine This is Sanja No, no But this Sanja 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 Okay 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 See you later Bye Bye Wow Sanja Otro Otro que quiso poner Citrus Oh, este Este ya lo crucé antes Ya lo había visto Este Serbia Inglés Australia What? Cago en esto Alguien que hable conmigo Opa Hello Hello Otra mierda No, no, no No me dibujes nada Porque Comprate unos auriculares Primero Okay Acá parece que no hay nadie En la casa embrujada Entra el charrullé solo Koala Soy un koala amigable Oh Que tierno El koala Machu Anda la puta Que te pario Israel Pero si, claro En serio Mi inglés es tan malo No, no lo entiendo Armenia Madre GTA 4 Hi And bye Andorra Dorra Por Dios En serio Mi inglés es tan malo No sirvo para nada No sirvo ni siquiera Para hablar inglés Turquía Tómatela 19 minutos Bueno, llego a 20 Pase lo que pase Llego a 20 y corto Looking for a partner Looking for a partner Malasia 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 Si, claro Ok A la mierda Espero que les haya gustado Recuerden seguirme en Facebook y Twitter Los links están abajo en la descripción del video Un saludo para todos los que aparecieron en este video Si alguna vez lo ven Suscríbanse a mi canal para más videos locos Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós